Ha habido varias personas que me están preguntando cómo cuidamos de nuestros árboles en cubetas y ahorita les voy a mostrar. Hoy vamos a fertilizarlos. Ahorita estamos en invierno y esto es lo que nosotros hacemos en invierno. Varios de nuestros árboles ya tienen botones. No sé si se va a poder ver de aquí. A ver si este otro se puede ver mejor. Ahí les pega la luz del sol a estos árboles y ahí se pueden ver los botoncitos. Todos estos árboles son los que tenemos en cubetas. No. 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 Aquí en esta cubeta ya tengo preparado lo que vamos a poner a nuestros árboles, cómo los vamos a fertilizar. Y es la mitad de composta y la mitad de estiércol de vaca. Ya lo tengo mezclado y ahorita lo vamos a poner en nuestros árboles. Aquí solo vamos a remover un poquito la tierra de encima. No. 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 cubetas bueno ya que removimos la tierra de nuestras cubetas yo no uso una medida nada más me pongo un poquito así encima de la tierra que removimos y ya después de esto nada más lo regamos ahorita ya está mojada la tierra pero cuando terminemos de poner nuestro fertilizante vamos a regarlos otra vez bueno ya terminamos de poner nuestro fertilizante a nuestros árboles ahora ya nada más los vamos a regar y ya están listos esto es lo que nosotros hacemos para mantener nuestros árboles esto lo hacemos dos veces por año y pues hemos tenido muy buenos resultados vamos a regar los árboles